¡Hola, Pai! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de... ¿Cómo? ¿Cómo allá? ¿Cómo acá? ¿Cómo en todos lados? Hoy nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, en el autódromo de aquí de La Plata. Pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presentamos a esta belleza a la señorita Fliama. Fliama, muy buenos días. Buenos días, Luis, gracias por invitarme. Un honor. Bueno, la verdad que un día espectacular tenemos aquí en La Plata, ¿no? Lleno de gente, de familia, de niños, por todos lados. Bueno, el día está, qué pinta, que no sabemos si vamos a tener lluvia. Por las dudas trajo el paraguas. Trajimos el paraguas, está como para llover, pero bueno, está hermoso. Ojalá que no, porque está para disfrutarlo, ¿no? Sí, para venir en familia a mirar. La verdad que es muy linda la categoría y, bueno, queremos agradecerlo. Bueno, hoy tenemos el TC Pista Moura y tenemos el TC Moura, ¿no es así? Así es, estamos en la quinta fecha en el autódromo Roberto Moura en La Plata. Creo que hoy está para alquilar balcones. Están todos ahí, hay cuatro o cinco que están en punta, se quieren jugar. Ninguno quiere perder nada, así que calculo que se van a sacar chispa hoy, ¿no? Sí, me parece que sí, va a estar difícil, pero bueno, están todos invitados a ver el programa. ¿Arrancamos con el programa? Arrancamos con el programa. Señor director, adelante con las imágenes. Arrancamos con el programa. Acá estamos en la sexta fecha en La Plata. Un fin de semana complicado, un fin de semana un poco enredado. Esperemos poder hoy, día domingo, sacarlo adelante. Creo que tenemos el potencial para poder estar dentro de los cinco o seis primeros. Vamos a trabajar fuerte para poder lograrlo, así que los invito a que nos acompañen y nos sigan. Ayer en la serie, bueno, en la clasificación, hicimos la poli, me sacaron los tiempos y bueno, en la serie largamos último y llegué cuarto en una muy buena serie que hoy nos deja largar octavo. Me contaron que en el equipo lo mejor que hay es el chico que te maneja la radio, ¿verdad? Sí, sí, así es. Soy yo, ¿eh? Una de las cosas buenas que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharla y esperemos que salga todo bien. La verdad que el clima es favorable. Nosotros cuando llueve andamos muy bien. No sé cómo irá a andar mi compañero equipo, felicitarlo porque larga adelante. La verdad que hizo un gran trabajo en el día de ayer. Nosotros en lo individual trataremos de ir para adelante, buscar una buena carrera y hacer un lindo espectáculo para la gente que nos vino a ver. Quiero preguntarle, Juanchi Macera, ¿hoy trajo las manos? Hoy traje las manos. El clima está inestable, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Si se da la victoria, mejor. Si no, muy buenos puntos para el campeonato. Llegó el comentario de que anoche el señor Juanchi Macera anduvo de parranda con algunas, lo vieron en algunas, como es, en algunos lugares no aptos. Así que bueno, quería saber cómo fue la noche del que hoy larga en la primera fila. No, no, no hay pruebas, no hay pruebas, pero yo vi fotos del señor, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que me parece que el que anduvo de jodas fue aquel. Ayer una carrera espectacular y hoy cómo se viene, un día complicado porque está medio feo, pero cómo se viene. Sí, ¿qué tal? La verdad que sí, esperando a ver qué pasa con el clima, pero confiado que tenemos buen auto, que ayer con Dani la diferencia que nos hizo en la clasificación después no lo pudo demostrar en la serie, así que tranquilos, tranquilos, pues lo podemos correr. ¿Cómo nos preparamos para esta fecha y qué pretendemos? Bien, Ernie. Ayer me clavé 10 shots de vodka. Salí hasta las 5 y media de la mañana y ahora estoy tranquilo, estoy muy bien. Por lo menos no está en el mejor estado, capaz que yo ahí le puedo ganar y bueno. ¿Cómo ves el clima hoy? Había una pelirroja. Estaba preguntando por vos. ¿Verdad más de la noche que me interesa? Bien, muy bien, muy bien. Derrapamos de las 3 hasta las 5 de la mañana, derrapamos mal. Bueno, acá estamos, presente, firme, siempre. ¿Parnarotti salió con vos o se quedó...? Pana estaba enfiestado ayer hasta las 5, ¿sabés cómo estaba? Sí, tirando champán para arriba, haciendo podio anoche. Bueno, ¿y seguimos con más? Como allá. First Stop. Estamos para brindarte el mejor servicio de mecánica ligera, tren delantero, distribución y servicio de Lubricentro. Encontrarnos en Luis Beltrán y Lainez, Neuquén Capital. Teléfono 299-5315-098. Lubricentro Garfield 1 y 2. Lubricentro certificado por Yer. Cambio de bujías, correas, pastillas de frenos, cosmética para el automotor. Trabajos a empresas, flotas, privados y públicos. Lubricentro Garfield 1 y 2. No competimos, realizamos el mejor servicio. Depósitos Rodríguez. Movimiento de suelo, arena, calcario, revuelto, piedra bocha, puso lana, granza y piedra de jardín. Ahora bolsitas y bolsones de 20 kilos. Venta por mayor y menor. Calle B15, Frente Complejo, Banco Nación, Zipoleti, Río Negro. La Taberna. Distribuidora oficial Manaos. Para Centenario y alrededores. Venta por mayor y menor de bebidas. Amplia vinoteca. Distribuimos a comercios, confiterías, eventos y particulares. Distribuidora La Taberna. Las mejores promociones a precios invariables. Perú 148. Centenario. Provincia del Neuquén. Una agencia que nos dedicamos a la compra y venta de autos usados y cero kilómetro. Camionetas 4x4, doble cabina, cabina simple, autos en general. Usted puede financiar el 70 o el 80% del vehículo. Es muy rápido el trámite y a los 3 días está circulando en el vehículo. Música Música ¿Cómo se viene ahora esta final? No, esperemos ahí avanzar algunos puestos, ahí quedar entre los 10. Largamos el noveno y bueno, vamos a intentar ir para adelante. ¿El equipo ha trabajado un poco con el, cómo está el clima, con la pista, cómo están trabajando? La pista por lo que se ve está seca, está rápida y bueno, hay que ir por la línea porque si va por lo sucio capaz que hay basura o algo y te despistás. En Taxar buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y postventa de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Música Contento después de una buena serie ayer y ahora hacer una carrera en el medio con lo cual vamos a tener que cuidarnos de atrás y adelante. Después de volver, ¿cómo te sentís? Y bien, la verdad que primero contento yo y toda la gente del equipo por la posibilidad de estar en pista nuevamente, con la posibilidad de un auto totalmente renovado y hermoso que es un sueño, así que nada, ahora habrá que ir tratando de ir avanzando y ver que hacer un, posicionando bien en la final y tratar de ir sumando algunos puntos para el campeonato arrancando ya. Música Bueno, estamos en Neuquén, en un taller muy privilegiado de la zona, taller cumbre en SRL. ¿Hace cuántos años aproximadamente que están? Y más o menos hace 24 años aproximadamente que, bueno, que mi viejo con todas las fuerzas pudo levantar el taller y tiene mucho prestigio en la zona, la verdad que trabajan con muy buena calidad, tanto en chapa como en pintura y, bueno, muy detalladamente también tienen muy buenas referencias. Luciana, ¿seguimos con más? ¿Cómo allá? Música En la serie bien, rompí una llanta, pero bueno, terminé bien y nada, estábamos esperando la final y nada, vamos a ir para adelante y vamos a sumar mucho. Ayer estuviste platicando con el simulador y volviste a agarrar el mismo pozo. Sí, vos sabés que anduve en el simulador y agarré el mismo pozo, pero no puede ser que esté ahí también en el pozo. Tuvimos un gran día, quedamos terceros y por la exclusión que le sacaron la vuelta a Reutemann y a Frisler quedamos primero, pudimos ganar la serie más rápida y hoy largamos en la final de Cajón. Yo soy responsable de la goma, ¿está todo bien con la goma? Sí, sí, tenemos algunos problemas en los días previos, pero hoy está todo bien. ¿Qué pasó hoy en el día previo? Me parece que se han equivocado de goma. Boxes Premium, boxes de guarda, almacenamiento de muebles, objetos, vehículos y motos, todas aquellas cosas que están ocupando lugar en tu casa o negocio. Boxes Premium, BBP Service. Estamos al servicio de la industria petrolera, con mano de obra especializada en la fabricación de elementos metálicos para la explotación hidrocarburífera, alquiler de bombas en trífugas convencionales y antiexplosivas, alquiler de compresores, San Pablo 2524, Neuquén Capital, teléfonos 299-457-9721. Vamos a hacer una linda final, divertida para la gente si Dios quiere y avanzar para sumar puntos para el campeonato. ¿Qué opinas de Panarotti y de Dani Nefa? Dos pilotazos con dos grandes conjuntos, a los que hay que tenerle miedo, así que hay que tratar de alcanzarlo y ver si podemos ir con el ritmo de ellos. Hola Juan, buenas tardes para todos, para todos los televidentes también. Bien, y bueno, el fin de semana vino medio complicado, no, medio me quedó corto, muy complicado, clasificamos muy atrás y encima en la serie, bueno, no podemos esquivar un toque delante nuestro, así que hoy estamos narrando desde el fondo. Contá, contá cómo estabas anoche, bien en pedo. Pará, 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 Daniel. La figura del dole, lo que te queremos preguntar, alguna de esas acusaciones, ¿cómo sacaste la vuelta de ayer, no dejaste hecho unos boludos? Metí joda el día anterior. Esa es la regla. Sí. Ah, te está yendo bien porque... Hasta las 5 de la mañana. Esa es la fórmula. Lejos. Yo soy el entrevistador, a mí no se me pregunta nada. No, vos también corré carrera. Dale, pregúntame vos. ¿Y tu fin de qué anda? Fin de bueno, normal, me vas a meter más abajo el micrófono. No, boludo. Sos piloto. Normal, normal, funcionando bien, como venimos funcionando, sumando, sexto en el campeonato, bien, hay que sumar hoy. Bueno, estaba de recortado el presupuesto y la gente de Coma Allá me dice, ¿puedes venir a hacer una notita a tu marido? ¿Cómo no? Casi el micrófono y aquí estoy, con marido, tomando cafecito previo a la carrera. Así que marido, ¿cómo se prepara para esta categoría que es la pick-up? Bueno, la verdad que muy contento de estar presente en esta categoría, una categoría nueva donde teníamos muchas ganas de estar. Mandamos a construir una Ford Ranger, pero bueno, con el tema de los presupuestos se complicó y estamos en construcción, así que salió esta oportunidad de subirnos a una Nissan con el equipo JP, así que felices de estar presente y debutando en esta categoría tan linda. ¿Cuál es la diferencia entre correr una pick-up con el auto de carrera? Digo, ¿hay mucha diferencia arriba? Es bastante distinto a lo que es un turismo carretera. Es más indócil por ser, bueno, una camioneta, no es tan aerodinámica como un auto de TC. Y se hace más difícil de manejar, viene más en el aire y eso hace que te equivoques más fácil. Así que va a ser una linda carrera, creo, y con mucho sobrepaso. Bueno, y lo más lindo de todos, estamos nosotros acá. Lo más lindo me ha acompañado la familia en esta carrera, así que feliz. Eso hay que valorarlo. Totalmente. Gracias, ¿eh? No, por favor. Un placer estar presente. Bueno, todos ustedes sigan disfrutando de este programa maravilloso. Saldana Trucks, repuesto de camiones en todas las marcas. Ford, Volkswagen, Ibeco, Mercedes-Benz, Lastra 1062 Neuquén, teléfono 442 9696, www.saldañatrucks.com Desde el Autódromo de La Plata nos vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más. ¡Como allá! Este bloque fue auspiciado por R205 Seguros, Dardo Rocha 2302, El Jagüel, pegadito a la colectora de la Ruta 205. Y seguimos ahora sí con más. ¡Como allá! Ingeniería y construcción. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas. Envíos al interior. Maderas El Sol. Vigas macizas, fenólicos, machimbres, soporte para tirantes. Maderas El Sol. Directo de emisiones. Ventas por mayor y menor. Maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol. Todo para el carpintero. Transporte y turismo Lago Puelo. Traslado de personal para yacimientos petroleros. Base operativa Centenario Añelo. Correntoso 53 Centenario Provincia del Neuquén. Cafferata Repuestos. Fundada en 1963 por Domingo Cafferata. Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión. Campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía Santa Marina 579 Monte Grande. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Verde, verde, pero bien verde. Buen pique de Juanchi. Saca la trompa grande del Chimbley. Veremos si reacciona el Ford. De Marcos Castro van a encarar el Curbón. Aquí los vemos venir de frente. Ahí viene el de Kequén. El líder del campeonato. Va a doblar Castro manteniendo la punta. Pero Juanchi no la floja. Sabe que es ahora o nunca para buscar la punta. Tiene que mantener el arco de curva. Pero Castro pudo dominar. Arco y se cruzó. Se le marca a Blasar. Lo que venía el auto de Flano. Un desparrabo. El blanco no va afuera. Y Anreute va afuera también. Maxi Pento también afuera. Bueno, Carambola y cinco menos. Contanos un poco tus sensaciones de la carrera. La verdad que es muy difícil. Me pasaste muy bien. La verdad que muy linda maniobra. Y nada, no sé, fue todo complicado. Pero bueno, se pudo dar. Así que feliz. El Morro Iglesias. Recuerdan, pasó por Vox después del incidente en la largada. El Morro está sexto ahora. Lo superó a Feito. Ahí viene. Están todos. Está mezclado Reutemann. Reutemann que está duodécimo con una vuelta perdida. Tremenda maniobra de Otto. Se la jugó de una manera espectacular para aliquilarlo. Ramiro Granara. Yo pensé que Granara lo podía frenar. Pero Otto encontró el hueco por el lado izquierdo. Se tiró con el Ford. Y lo superó. Empieza otra carrera. Otto Freire lo va a salir a correr. No tengo ninguna duda. A Marcos Castro, líder de la final y líder del campeonato. Empieza otra historia. Y ahí va. Ahí lo supera. Va por afuera. Qué maniobra. Sí, muy buena. Va. Sorprendiéndolo. Muy bien. Vamos a verlo. Le cambia la posición. La que no le salió ayer. Claro. Le cambia la posición. Granara frena mucho. Y va por afuera en la segunda S cuando no transitamos nunca por esa sección. Fue una otra carrera muy tranquila. Podemos hacer una diferencia que Juanchi se fue afuera. Y bueno, nos dio la victoria muy tranquila. Otto, se te rompió el babero que agarraste los reductores. Va a empezar a ir de tropa, tranquilo. Van a restar dos vueltas, tranquilo. Yo creo que si hubiésemos largado desde el puesto 5 o un poquito más adelante, la historia hubiese sido otra. Pero bueno, felicitar a Marcos que hizo una gran carrera. Y nada, vamos a ganar la próxima. TACSAR, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. TACSAR, Ingeniería Hidráulica. TACSAR, Ingeniería Hidráulica. Con igualdad de condiciones, pero tenemos un auto para correrlo todas las carreras. Con estas posiciones se mantiene primero Nefa, segundo Palazzo y tercero Panarotti en la tabla de posiciones. En el correr de las vueltas, ¿estaba la ilusión de pasarlo por lo menos a Nefa? Y al menos sí, yo pensé que a Dani capaz lo íbamos a poder pasar, pero se defendió muy bien. Yo veía con muy poca visibilidad y eso fue lo que nos complicó de no querer tirarlo afuera ni arruinar todo lo que habíamos hecho el fin de semana, así que también él nos equivocó y no nos dio la posibilidad de hacer un sobrepaso. Para los muchachos que decían que había una cesta, ¿hay cesta o hay piloto? No, no, me parece que hay piloto, hay auto, hay motor, hay todo. Bueno, desde ya que muy contento, feliz por la situación y por haber terminado con un auto que se venía agarrando y cada vez veníamos perdiendo más ritmo. Bueno, eso se vio, pero bueno, lo importante es que mantuviste el puesto y que bueno, que estamos festejando en el podio. Totalmente, totalmente. Esperemos la próxima carrera. Exactamente. Un buen abrazo para el equipo y por supuesto para vos. Exactamente, así que le mando un cariño para todos, gracias por haber venido, Carlitos, a toda la banda y a todas las familias que siempre hacen el aguante de casa. Nos vemos la próxima. Gracias. Toda la presión de Nefa sobre Palazzo, para ver de qué está hecho Palazzo. Un temple que tienen que tener, se conoce ni mucho, prolonga la mirada en el espejo. Nefa trata de armar una maniobra que tiene que ser certera, porque es su compañero de equipo. No lo puede aguantar Nefa, pero para Erochi, no encontró todo el relato de la maniobra. Se corrió juntos a la izquierda Nefa para salvar, dramáticamente. Se vienen los tres, se vienen los tres para definir. Lo que era la lucha por el primer lugar, se tira Boero, trata de superarlo Panerotti a Nefa, se han juntado para llegar así, de esa forma el banderazo final. Lo que era la lucha por el primer lugar, se transforma por una puza por la señal de ubicación. El auto de Nefa herido, tratando de soportar problemas de temperatura Panerotti en los sangres. Panerotti va y Pedro Boero, que quiere tener por fin un fin de semana de muchos puntos. Y sin, ahí viene Nefa también, del club del presidente del ataque final de Panerotti. Final de carrera en el Mouras, final del Tese Mouras, sexto campeón, pero gana Palazzo. Le va a pegar un Palazzo en la tabla del campeonato, gana Palazzo. ¡Ganá! ¡Ganá Palazzo! Final con la Nefa, Panerotti. Y Boero, segundo, tercero y cuarto, ganó José de Palazzo. Y ahora esperamos los dos platos fuertes para llegar al final con las pick-ups, aquí en el Roberto Mouras de la Plata. Ahí se la perversión pública argentina, también que el verde, verde, para bien, verde, ahí va Danini. Y va el torpedo aquí, en cara del curva, cuidado los espejos. Ahí está Danini intentando destramodarse para entrar mejor. Ya lo vio venir y se abre un poquito aquí, va rápido el torpedo. Contento, 3 de 3, seguimos sumando y estamos prendidos en el campeonato. Así que, un arranque de año muy positivo. De tercero, ahí el ritmo mío era muy rápido. Pero después, ahí en dos o tres vueltas, es como que decayó. Se habrá calentado mucho el neumático trasero por ir en busca, indudablemente, de poder tener una chance por pelear la punta. Se me vino nuevamente Nico Pesucci, así que ahí aguantar. Y bueno, después sobre el final pude hacer una diferencia con Nico nuevamente. Eso me dio la ventaja, me dio la tranquilidad de llegar al final de la carrera con mucha ventaja. Se queda Giannini sobre el final, así que un 1-2 para el JP que viene muy bien. Saludo para todos, muchas gracias por estar nuevamente en una fecha más del TC Pickup en el Roberto Mouras de la Plata. ...todo el día, sí, a dos o tres décimas, no más que eso. Va, 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 va por adentro. A ese vete por adentro, la maniota de ingresos a Togona y el pareja por adentro. Prácticamente la para, la para está Giannini Aguirre para los coques. Miran, pasan juntos. No le dio. Una décima y media, no le dio, me dice el Tenagli. Es cierto, estuvo cerca, no le dio. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que una carrera detenida para lo que fue para mí, por lo menos arriba de la camioneta. Siempre tratando de emparejar a Juan Pique, se hacía muy difícil. Tiene un muy buen andar de la chata, así que, nada, se hacía complicado. Si él no hubiera tenido el problema que tuvo, creo que hubiéramos llegado a segundos más. Va, 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 va. Amigos, de cómo ya se ha terminado el programa del día de hoy, Gradiva, la verdad que desde aquí, desde el Autódromo de La Plata, un programón hemos tenido. Luis, espectacular las carreras, la verdad, las dos carreras de ese picap. Un espectáculo, Mouras, un espectáculo, la verdad. Y el pista ni hablar. Pista. Ni hablar. Ni podemos hablar, olvidate. Pero la verdad que la gente creo que se fue llena. Contentísima. Contentísima. Y la expectativa que había con el TC, Mouras, se dio. Estaban los tres pilotos ahí, Nefa, Palazzo también venía ahí peleándola. Increíble esto. Espectacular, espectacular. La verdad, lleno de gente, el público contento se va. Más que contento. La verdad, llena de familia, olvidate. Olvidate. Falta el asadito, ¿no? Falta el asado. La verdad que sí. Ahora vamos todos a comer. ¿A comer el asadito? Sí. Bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos acompaña semana a semana. Aquellos que nos quieran volver a ver, lo pueden hacer en Como Allá TV, buscándonos en YouTube. Y si nos quieren escribir, al 1166-528-204. Le quiero agradecer a todos los pilotos porque la verdad que todos han sido una maravillosa y una atención con nuestro programa increíble. Graniva, nos vemos la próxima semana. Sí, Luis. En un nuevo programa de Como Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!